Yo cada día pienso en ti y en la forma como la hacía Hace tiempo me decidí Más vale que aprovechemos el día Yo cada día pienso en ti y en la forma como la hacía Hace tiempo me decidí Más vale que aprovechemos el día Voy a darte un beso, ven y quítate la ropa Mami tú me provoca, disfrutemos del proceso Si tienes ganas de comerme solo avisa y yo empiezo Ya no estoy una locura Con esas fotos que más mía me tortura Y estoy puesto para hacerlo sin censura contigo Pa' calentarnos y quitarnos el frío Dicen que el tiempo to' locura Pero porque estas ganas todavía me duran Y estoy puesto para hacerlo sin censura contigo Pa' calentarnos y quitarnos el frío Me gusta tenerte arriba y al parecer Te pinto el mundo de color y sin usar pincel Me gusta como tu lengua recorre toda mi piel Si nos venimos juntos nuestros patos de por ley Tú bailas al espacio Como un criminal mató tus canas Eso nadie lo va a evitar Si no hagas un de Ignacio ¿A quién le va a llegar? Ellas te están pero en nada se igualan Yo voy seguro y me traigo loco Si miro tu foto o que te toco Que me perdonen pero por ti es que yo peco Si me castigan al menos yo fui sincero Oye si quieres te compro lo que tu quieras Pero no me pidas que te quieras Ropa, Chanel, zapato y cartera Muñequita eso que bien te queda Mejor duremos toda la noche sin decir no na' Dejándose lo que hable en la mirada Las luces están bajas No te preocupes por nada Mejor duremos toda la noche sin decir no na' Dejándose lo que hable en la mirada La luces están bajas No te preocupes por nada más Yo dentro es una locura Con esas fotos que me envían me tortura Y estoy puesto para hacerlo sin censura contigo Pa' calentarnos y quitarnos del frío Dicen que el tiempo es to' locura Yeah Y estoy puesto para hacerlo sin censura Baby Yeah, yeah Yo dentro es una locura Eh, 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 eh Martín, bebé Dice la ola, baby La moon Yo dentro es una locura Y en donde sea -E Lo T Música Dice la ola